Entonces, ¿qué tenemos acá? Hacia abajo tenemos las tonalidades, do mayor, re bemol mayor, re mayor, mi bemol mayor, mi mayor, fa mayor, etc. Hasta llegar al si, y hacia la derecha tenemos cada uno de los acordes, primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y de nuevo el primero. Entonces habíamos dicho que el primero siempre iba a ser mayor, el segundo siempre menor, el tercero siempre menor, cuarto siempre mayor, quinto siempre mayor, sexto siempre menor, séptimo siempre disminuido, que tiene ese signo de grado, y volvemos al primero. Entonces esto es una especie de atajo a los acordes por tonalidad basándonos en toda la teoría que hemos visto. Si es que yo quiero componer una canción en do mayor, que es la primera línea, puedo tocar do mayor, re menor, mi menor, fa mayor, sol mayor, la menor, si disminuido, y do mayor. Y esos acordes los puedo ordenar como yo quiera. Do, sol, mi, fa, la, re, do, mi, la, fa, y los puedo ir ordenando como yo quiera. Son mis paletas de siete colores. Y yo las voy mezclando, coloco primero rojo, después azul, después verde, como yo quiera. Puedo usar dos acordes si quiero, sol y fa. Y esta es mi canción, con sol y fa, con sol y fa, con sol y fa, solo sol y fa. Y compongo en eso. Y después de sol y fa, quiero cambiar la sensación al la, a do, a la, a do, a la, a si disminuido, y sol de nuevo, fa. Y voy jugando, y lo voy colocando donde yo quiera. Y va a funcionar, sí o sí, porque estamos dentro de una misma tonalidad. ¿Se podría, o es estrictamente encerrado el tema de, si estás en una tonalidad, solo puedes usar estos acordes? ¿O hay personas que rompen ese esquema? Solo puedes tocar en una tonalidad y si no, no es música. No, sí. Esta regla, esta regla, o sea, no es una regla. Esta es como la receta infalible. Pero la gracia de la música, es que todas estas recetas infalibles, uno las rompe. Y uno se pone creativo, y podría hacer canciones que no tienen nada que ver los acordes de una tonalidad con los de otra. ¿Ya? Tú puedes hacer lo que quieras. Eres libre, y si es que te suena, si es que evoca lo que tú quieres evocar, si es que para ti funciona, estamos impeques. Pero claro, la mayoría de la música se rige por esto. Pero cuando digo se rige por esto, no es que lo haga inamovible, sino que más o menos se mantienen en la línea y cambian un acorde para romper el esquema. O cambian dos acordes para romper el esquema. O hacen un trozo en una tonalidad, y después otro trozo en otra tonalidad, y después otro trozo en otra tonalidad. Y ahí tú lo podías romper como quieras. Pero es importante que primero domines la tonalidad. Y después la rompas. Porque si no, no tienes ese sustento. Si no, estás como a la deriva. Es como, yo creo que te ha pasado, a todos nos ha pasado cuando estamos empezando, que estáis como tocando un acorde, y metes otro acorde, y... Filo. Tocas un acorde, y le quieres meter otro. Y como que no suena, y estáis buscando, y probáis otro, y probáis otro, y probáis otro, y probáis otro. Con esto, no tienes que estar probando, 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 porque ya sabes, siete que funcionan bien entre sí. Y cuando dices ya, quiero cambiar de sensación, te vayas a otro, a otra tonalidad, o buscar otro acorde.